¡Claro, ahí va! ¡Qué lindo es tirarse un rato para escuchar su silencio! ¿Qué digo del puente viejo? Silencio que guarda sombras del grito de los resferos ¿Qué digo de los resferos? Silencio que guarda sombras del grito de los resferos Es que embarcaron hacia el río con el brillo del lucero ¿Qué digo de los resferos? Y visto desde los años este triunfo es un reflejo El alma del puente viejo La sombra de Don Segundo iluminando recuerdo ¿Qué digo lindo recuerdo? Que viene narrando sueños desde los pagos de Areco ¿Qué digo del lado de Areco? Y con recuerdos brindamos al pegar a la blanqueada ¿Qué digo ella en la blanqueada? 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 Gracias. Por esas calles del amor llegaste a mí, que era verano y tu piel estaba en flor. Jasmín de luna, llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro, al fin de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, y oí gritar mi nombre enamorada. Y con tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el avión porque te amaba. Y en tu voz una caliente puñalada, después parecía entre mis sueños de amor. Y con tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el avión porque te amaba. Tienes bien en ti, con flor de ángel, con flor de niña, y tu vida, ensayo en mi vida, corazón cerrado, vacío de amor, nos prometimos de luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiese resistir. Al primer golpe, abriste las alas, y volaste lejos, más allá del alma, y tu vida, ensayo en mi vida, ensayo en mi vida, ensayo en el vuelo de su desamor. Y te vi llorar, te oí gritar, y no me enamorara, y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el avión, porque te amaba, y en su boca me escucha llamada, de tu apariencia de mi sueño de amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bravo!